Un accidente de tránsito se produjo la tarde del jueves en el sector Alto de Coyhaique, colisionando un taxi colectivo con una camioneta. A consecuencia del choque, dos personas sufrieron lesiones leves, siendo derivadas por el SAMU hasta el servicio de urgencia del Hospital Regional. Las causas del accidente deberán ser determinadas por la investigación de carabineros, pero de acuerdo a la versión de testigos, la imprudencia de uno de los conductores habría ocasionado la colisión. A propósito de este nuevo accidente, las autoridades y carabineros realizaron un llamado a conducir con responsabilidad y principalmente con mucha precaución para no seguir aumentando las ya altas estadísticas regionales en este ámbito.